Cacturado en pleno centro de Pereira a un hombre en momentos en que cobraba 2 millones de pesos producto de una extorsión a unos comerciantes de dos quebradas. Joven llevaba en su equipaje de mano 30 frascos de ketamina mientras se transportaba en un bus de servicio público. Condenados a 64 meses de cárcel, dos jóvenes encargados del tráfico de drogas en La Celia, Santuario y La Virginia pertenecían a una banda delincuencial. Enviado a la cárcel a 40 de Pereira, el exalcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez. Varios meses sin sueldo llevan trabajando más de 100 trabajadores de la EPS Asmes Salud en Pereira. Pereiranos disfrutaron y sufrieron con el partido de la Selección Colombia ante Japón. Reacciones en CNC Noticias. Joan Sebastián es un niño de 10 años que necesita con urgencia unas prótesis para sus brazos. Es así como podrá seguir estudiando y cumplir su sueño de algún día ser presidente. Toda la historia se las cuento aquí en CNC. Hoy en la campana. Abren investigación preliminar contra el senador liberal electo del Departamento de Caldas. Y en deportes. Espera en nuestra emisión de hoy los detalles de la velada boxística que se va a realizar en el Coliseo Menor de Pereira el próximo viernes.